Pero por consideración a mi religión católica, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. De esta manera, Alberto Venegas Lynch, asesor económico de Javier Milei, planteó su posición ante el estruendo de la multitud en el cierre de campaña del libertario en el Modestar Arena. La respuesta nos hizo esperar y esta mañana Jorge Arcea Cuerba, arzobispo de Buenos Aires y muy cercano al Papa Francisco, dio su opinión. Y nos encontramos azorados con un cierre de campaña en el que propone alguien en nombre, dice, de mi religión católica. Es decir, debe tener una religión particular, privada, propia. También se refirió al ejemplo utilizado por Venegas Lynch con el general Roca. En 1884, el dos veces presidente invitó a dejar el país en 24 horas al delegado papal, Luis Matera, quien había salido en defensa del vicario general de Córdoba, que había sido depuesto por sus opiniones contra la designación de maestras protestantes en la escuela para señoritas de esa ciudad. El mismo Roca, que en algún momento rompió esas relaciones diplomáticas, volvió después a restablecerlo 16 años después. Tenemos que aprender de la historia y creo que no nos sirve este tipo de enfrentamiento. Realmente no nos sirve. Gracias. 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 Gracias.